Bienvenidos a Compañía Lectora. Yo soy Fer y este es mi canal. Hoy les traigo un boot haul. Quería contarles de algunos libros que he comprado y de otros que me han enviado. Pero antes los invito a suscribirse, activar las notificaciones, comentar, compartir, todo eso que me ayuda mucho. Bueno, como les contaba en el TBR, un poquito se me mezclaron las cosas. Con mi propósito de lectura les mostré algunos de los libros nuevos. Pero quiero arrancar por ese que les contaba, que no llegaba y llegó. Y que a mí me fascina la premisa, pero su tapa, miren lo que es. Es muy genial, es muy genial. Se titula Serenos en la noche y es de Eber Román. Este bello libro pertenece a Arqueologías del Futuro, que es la colección de la editorial Indomita Luz. Y que detrás de ella están Juan Mateo, Marcelo Acevedo y Flor Canosa. De hecho es Flor quien escribe la sinopsis de este libro y la verdad que es muy atractivo, así que voy a compartir algunas partes. El sereno deja de pertenecerse, pero tampoco pertenece a nadie. Es más bien un obstáculo. Cumple la función de un impedimento. Eber se apoya en los mecanismos remanidos del horror y los transforma con el ascetismo bello y preciso de su prosa. A través de un relato de horror político sumergido en esa oscuridad escabrosa que nos obsesiona, los muertos de la reciente historia argentina son nuestros fantasmas, aunque ningún fantasma sea de nadie. La acción es peor que su enunciación, y Eber lo sabe. Lo que no muestra, lo que no describe, lo que queda inconcluso o clavado en la noche, es más perturbador que lo iluminado por los relámpagos de la tormenta que corona el género. Serenos encuentra la clave del terror volviendo el miedo un acontecimiento que convive en muchos tiempos y que se vive en un hecho colectivo. Los relatos, los sueños, la tormenta, las sombras, los murmullos a descifrar, los tiempos superpuestos, la nueva casa embrujada erigida sobre los cimientos del pasado, y también allí el humor como una trompada, la perversidad y el espanto del sexo convertido en una praxis violenta, todo es subversivo. Los serenos permanecen serenos y su trabajo es impedir, pero antes de impedir hay que develar, y en esa revelación es que viven las grandes historias. Tiene mucha pinta y espero leerlo pronto. Después, uno de los tantos pendientes, una de las tantas deudas que como lector se nos acumulan, y es este libro de Lovecraft del que he escuchado hablar tanto. Arranco saldando la deuda con tenerlo en físico, espero leerlo pronto. Las montañas de la locura. Creo que no hay mucho más para agregar. Es de esos libros y autores tan citados, tan mencionados, de los que se habla tanto, que uno ya siente que los conoce, pero bueno, quiero tener mi propia experiencia de lectura. Otro que ya les había adelantado es Tomás Ligotti, que lo tengo por tres. Tengo un actuario, Gramscribe, que sigo sin saber cómo se pronuncia, y la conspiración contra la especie humana. Creo que le voy a dedicar un video solo a este autor. Leí la conspiración contra la especie humana, y... Creo que es de esas lecturas que tienen que ir con advertencia, pero bueno, siento que tengo que prepararme bien, porque... Bueno, esto que les digo, no es para leer en cualquier momento de ánimo, porque es un libro que tiene mucho sentido lo que dice, pero es bastante demoledor. Y de los otros dos, como les contaba en el anterior video, no me quiero poner repetitiva con eso, los relatos que me faltan leer quedarán para finales de mes o para octubre, y la idea es reseñarlos en octubre. Y los últimos dos son libros que me enviaron sus autores, cosa que me hace mucha ilusión, y es una gran responsabilidad, porque, bueno, sabemos lo difícil que es arrancar en este oficio, así que los recibo con muchísimo cariño. El primero es de Sara Jiménez Molina. Todos tus bichos es el título de este libro de relatos. Son ocho relatos breves que estuve espiando, y parecen muy atractivos. Quiero dejarlo para que lo vean bastante. A Sara la conocí en un retiro de escritura, que hice el año pasado o el otro. Ahí nos conocimos. Ella es venezolana, pero vive en Argentina. Y, bueno, recibí su libro hace poquito, y espero leerlo pronto. Y el siguiente quería mostrarlo sin falta, porque me lo enviaron hace bastante. Lo puse en la pila de pendientes, por supuesto, con la intención de leerlo, y entonces se me pasó dar cuenta de él como un libro nuevo, así que lo muestro ahora. Es Todo lo que toca, de Rogelio Lard. No sé si se ve. Ahí está. Los dibujitos que acompañan la portada. Es también un libro de cuentos. Tiene varios relatos que espero leer pronto. Rogelio es un autor argentino, de Buenos Aires. Este es su segundo libro. Ahora les voy a leer de la solapa cómo se titula el primero. Dice, publicó un libro de cuentos, La máquina de matar ilusos, en 2021. Y algunos de sus relatos fueron publicados en revistas. Así que quería dar cuenta de haber recibido este libro. Agradecerlo. Los recibo, como decía, con mucho cariño. También es una responsabilidad. Espero leerlo pronto y contarles. ¿Les llamó la atención alguno de los libros que les mostré? ¿Han leído alguno? Cuéntenme en comentarios y conversamos por ahí. Este fue un video más breve, como suelen serlo los haul. Pero prepárense, porque el próximo video es la reseña de Cumbres Borrascosas. Y tuve que dejar de hablar para editar de una vez, porque seguiría. ¡Qué libro maravilloso! Como siempre les digo, pueden seguirme en mis otras redes. En Instagram soy un poco más activa. Están todas en la caja de descripción. Agradezco mucho el tiempo brindado y nos vemos en el próximo video.